Cómo cambiar dinámicas organizacionales que en alguna medida fueron responsables, no solamente a nivel personal, sino para todo el equipo de trabajo, de crear ese agotamiento. Entonces, hacia adentro de la organización tiene que ver con eso. Y hacia afuera de la organización, lo que vos decías, la importancia que tiene para el empresario PYME poder, primero, mejorar sus habilidades en las relaciones sociales y luego interactuar con pares. Entonces, decimos. O sea, no sentirse tan solo. No sentirse tan solo. Entonces, hacia adentro de la organización tiene que ver con el grado de desarrollo que adquiere la empresa y cómo empieza a delegar cierta autoridad, empieza a crear una estructura que dé respuesta a las necesidades de la empresa. Si bien va a tener la responsabilidad última en las decisiones, se va a ver acompañado en información previa, en análisis, en opiniones. Entonces, ese es un mediador para evitar el agotamiento hacia adentro de la organización y hacia afuera. El otro mediador importante tiene que ver con esto que vos decías.